¿Dónde están? ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Dónde están? Por donde pasan, dejan las fotos de sus desaparecidos. Les pedimos, por favor, un momentito de su tiempo para compartir a nuestros hijos y que los vean. Son madres, hermanas, esposas e hijas. Vienen de 13 países apoyadas por 180 mujeres de 22 colectivos en México. Tenemos familiares que vienen a buscar desde Sudamérica. Perú, Lima, Colombia, El Salvador. Entonces no estamos solos. Vengo de Colombia buscando a mi hija, a la Vanessa Uribe Calderón. Es una búsqueda inalcanzable. Ruth es salvadoreña. Cree que su hijo puede estar en Tijuana. Empecé a circular esta nota en los páginas de México, en Tijuana. Y cuando yo lo miré, yo dije, este es mi hijo. La buena noticia para estas madres es que en la primera búsqueda hallaron dos osamentas en el sector La Mesa, a más de 20 kilómetros de Nogales. La participación de las familias es muy activa. Esa siempre va a estar. Y creo que trabajar todos en conjunto podemos lograr más. México es un país de desaparecidos. Oficialmente se habla de 95 mil desde los años 60 a la fecha. Tan solo entre 2018 y 2020 han desaparecido 1.217 personas en Sonora, un estado de la frontera que también tiene gran número de cuerpos recuperados en fosas clandestinas. Javier Egar, Voz de América, México.